Ayuntamiento de Jujutla está informando que el Juzgado de Paz ofrece un 30% de descuento en los meses de agosto, septiembre y octubre en todas las ratificaciones de contratos para poner tu predio a tu nombre o ceder los derechos de tu negocio. Aprovecha este descuento, vaya al Juzgado de Paz que está en las oficinas de seguridad pública, en la calle Sayas Enríquez, en el centro de Jujutla. Vaya y aproveche, pregunte, a ver, a ver, a ver, a ver cómo le hago y si me van a descontar, sí, 30%, ah, pues hágame la cuenta, a ver si me conviene, vaya ahí al Juzgado de Paz que están de promoción durante este mes y hasta el mes de octubre.